El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, resumía así el resultado de la votación de la moción de censura contra Mariano Rajoy y que ha permitido a Pedro Sánchez ser elegido presidente del gobierno. El socialista se convierte así en el séptimo presidente de la democracia y el primero que accede al cargo por una moción de censura. También es el primero en democracia que lo hace sin ser diputado. Tras dos sesiones de debate, los 350 diputados han votado por llamamiento y de viva voz. 180 votos a favor, mayoría absoluta de la Cámara, han respaldado la moción de los socialistas. Rajoy, que estuvo ausente ayer por la tarde y durante el comienzo de la segunda sesión, acudió ya al final del debate. El ya expresidente del gobierno fue ovacionado por su partido. Desde la tribuna se ha despedido como jefe del Ejecutivo. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ahora la presidenta del Congreso comunicará el resultado de la moción al rey y el gobierno deberá presentar su dimisión al monarca. La toma de posesión de Sánchez ante Felipe VI podría producirse este mismo sábado.